Tele Boadilla se ha acercado hoy hasta la oficina que Ciudadanos tiene en el Ayuntamiento de Boadilla para conocer a su nuevo portavoz en el consistorio, Ricardo Díaz, que sustituye a Patricia Reyes, que ocupa en la actualidad cargo como diputada en el Congreso. Pues me lleva a participar en política cuestiones que son absolutamente casuales, pero la más importante y la más trascendente, con sinceridad, fue que un buen día estaba quejándome de los políticos y como dicen ahora los jóvenes, mi hija me dio un zasca, que llaman, y me dijo, papá, tú no eres el que dices que si quieres cambiar algo que te muevas, tú no me dices eso, tú no, porque no te metes en estas cosas. Y en ese momento, bueno, pues dije, pues mira, me voy a interesar por un partido al que no conocía absolutamente de nada, pero vi en una tertulia a Albert Rivera, me convenció absolutamente por honestidad, porque se ve que realmente lo que está contando lo siente, y a partir de ahí mandé un correo y tuve la enorme suerte de que Patricia Reyes me llamó, creo que en el mes de marzo, me pidió colaboración, me pidió participar en las listas y de aquí de Guadilla, para el ayuntamiento, y a partir de ahí, pues me involucré absolutamente y con ilusión. Bueno, yo no conocía el partido ni el partido me conocía a mí, entonces, bueno, pues entré de número cinco en las listas y, bueno, empezaron algunos compañeros a no tener tiempo para dedicarse, los que fueron elegidos y, bueno, empezaron a sucederse las dimisiones. Lo último que ocurrió es que, bueno, a nuestra portavoz, Patricia, pues esto es una grata noticia para todos y también para Guadilla, pues fue elegida al Congreso y está en la mesa de la Cámara Baja. A partir de ahí, pues, bueno, fueron los compañeros los que me dijeron, Ricardo, por favor, coge tú la portavocía y, bueno, pues yo voy a estar donde me diga el partido. Si tengo que estar de portavoz, estoy de portavoz, pero, como siempre, con alegría y con buen humor. Hombre, hay que echarle muchas horas. Tienes que tener mucha ilusión, mucho esfuerzo y estar muy comprometido. Y robar tiempo a tu familia, eso es un intangible que mucha gente a lo mejor no se da cuenta. De todas maneras, también digo, no tengo vocación, ni un espíritu, ni una ambición política. Por lo tanto, yo lo que quiero es dar un servicio a mi país. Igual que me fui al servicio militar voluntario en su momento, con 17 años, pues ahora creo que debo estar aquí. Me lo han pedido también los compañeros. Estoy aquí y, mientras esté, seré portavoz, pero luego me seguiré dedicando a mi labor de profesor, porque yo lo que soy realmente es profesor universitario. Bueno, Guadilla es un municipio muy especial. Primero, porque tiene una realidad socioeconómica muy privilegiada y luego hay un entorno también muy privilegiado. Hay que decir que, bueno, si tenemos que buscar qué se puede hacer por Guadilla a día de hoy, yo creo que hay mucho por hacer en el medio ambiente. Creo que hay bastante por hacer también en cuestiones de transparencia y en una cuestión que creo que no nos estamos dando cuenta o que ya empezamos a darnos cuenta que es el problema, hay un problema muy serio de transporte en Guadilla del Monte. Las horas puntas son verdaderamente infernales para salir hacia Madrid y esto se va a grabar con un plan general de ordenación urbana que fue aprobado por silencio administrativo. Aquí ya estamos hablando ahora también de transparencia y de una buena gestión. Fue aprobado por silencio administrativo y que va a duplicar la población. Por lo tanto, el problema del transporte se va a duplicar. El problema de la bajada, a lo mejor, de calidad de vida, pues es más que probable si no tenemos las infraestructuras necesarias para acomodar a toda esa población. Por lo tanto, hay que trabajar mucho si finalmente ese plan general sigue adelante, como todo parece indicar por la mayoría que existe del Partido Popular. Pues simplemente a los vecinos de Guadilla decirles que la puerta de mi despacho está siempre abierta, que me tienen, aparte de aquí en el despacho, si me ven por la calle, bueno, pues que me pueden parar, que me pueden pedir, que me pueden solicitar, que lo que estamos es a su servicio, siempre a su servicio, eso es, para eso estamos, ¿vale? Y que, bueno, pues aquí estoy para lo que ellos me pidan.